Esa piedra es la que nos lleva a nuestro camino, a la... La ciudad inca de la que nadie habla. Esta historia comienza llegando al ancestral pueblo de Pisac. El pueblo de Pisac es un pueblo tranquilo, ambiente tipo hip, turístico, pero también no muy conocido. Nos dirigimos hacia la entrada de la antigua ciudad de Pisac, o formalmente llamada Parque Arqueológico Pisac. Y comenzamos a subir las escaleras camino a la ciudad ancestral. Pero esperen, este recorrido lo hicimos en modo viajero. Así que no subimos por las escaleras. Si quieren el camino fácil, les recomiendo estas escaleras. Pero si quieren un camino donde hay naturaleza, bosque, ríos e increíbles paisajes, les recomiendo el modo viajero. Aunque no les será nada fácil encontrarlo, y menos caminarlo. Subimos por el camino adentrándonos hacia el bosque, a un lado del río. Y esto se ve como suena. Hermoso. Después de una hora de camino aproximadamente, pudimos apreciar a lo lejos la ciudad de Pisac. Ya estábamos cerca, aunque nos hacía falta un par de horas camino arriba. Pero primero tendríamos que cruzar el río. Una vez habiendo cruzado el río, continuamos con nuestro camino, cuesta arriba de la montaña. Te puedes encontrar muchas cosas en el camino. Y esta vez nos encontramos a un ángel, en forma de argentino, tocando una guitarra, solo en el campo. Que me puso al tanto de varias cosas. Entre ellas, que aquí, en las montañas, por lo empinado y altas que están, el sol se oculta muy rápido y temprano. Aproximadamente a las 5 de la tarde, cosa que no había tomado en consideración. También, por último, nos señaló el camino correcto hacia Pisac. Estas cosas pasan tan rápido que muchas veces no te dan tiempo de sacar la cámara para documentarlo. Así que tendrán que tomar mi palabra por un hecho. Hay muchas cosas que vi en el trayecto, rumbo a la ciudad mística de Pisac. Pero por la sorpresa del momento, no me dio tiempo de grabar. Si quieres saber qué más vi, pregúntamelo en los comentarios. Bueno, estamos un poco perdidos. Y parece que esa piedra es la que nos lleva a nuestro camino. A las... Ok, es down. Tenemos que ir down. Nos encontramos un argentino que dice que tengamos cuidado con el sol. Tiene toda la razón. Así que nos vamos a apurar para intentar llegar a las luenas antes. El argentino tenía razón. Y minutos más tarde, por fin llegamos a la ciudad de Pisac. Esto es solo una parte donde los incas tenían sus huertos y su sembradío. La ciudad se encuentra solo algunos cientos de metros más adelante y arriba en la montaña. Aún existe gente que viene a hacer algunos rituales a estas tierras místicas. Y podemos ver los vestigios aquí. A primera vista, puede parecer una ciudad pequeña. Pero la verdad es que todo alrededor de la cima de la montaña, existen grupos de edificaciones como barrio, por decirlo de alguna forma. Seguimos subiendo hacia los edificios principales, que son los que están en la cima de la montaña. Y a para este punto, el cansancio comenzaba a sentirse, como es de esperarse en estos trayectos. Contemplamos la maravillosa vista que nos da este recorrido antes de llegar a nuestro destino final. Hasta que por fin, conseguimos la meta, la cumbre, donde se encuentran las construcciones más exclusivas y donde vivían los líderes incas de la ciudad de Pisac. Y es fácil entender por qué vivían aquí, ya que desde aquí puedes observar todo lo que te rodea kilómetros a la distancia. Una vez llegando a la cima de la montaña de Pisac, aprovechamos para tomar la foto del recuerdo y disfrutar de esta sensación de satisfacción de haber conseguido el objetivo en tiempo. Y esto nos da una sensación de felicidad completa. Y díganme, mis leones y leonas, ¿pueden ver la similitud con la ciudad de Machu Picchu? Por supuesto que esta ciudad es un poco más pequeña, pero las similitudes de estas dos ciudades, Machu Picchu y Pisac, son innegables. Una vez cumplido nuestro objetivo, comenzamos nuestro camino de regreso. Cansados, pero contentos. Como decimos en México, claro que sí. En el camino de regreso y de bajada, aproveché para hacer mi ritual de agradecimiento a la montaña, por dejarme subir con bien, mostrarme espectaculares paisajes. Y aunque tuvo una pequeña caída, no pasó a mayores. Gracias a Dios. Hasta la próxima, mis leones y leonas. Espero verlos pronto por aquí.